Allí afuera, en la calle, en las comunidades, en los barrios y en toda Venezuela hay proyectos, ideas y sueños para transformar la vida de venezolanos para alcanzar el progreso Con tus propuestas puedes convertir a Venezuela en el país que merecemos Ingresa a www.hayuncamino.com barra tus propones Sube tu idea y participa por la oportunidad de llevarla a cabo junto al equipo de Enrique Capriles Radonsky Seleccionaremos las 10 mejores propuestas Actívate y construye con nosotros el camino hacia el progreso